Y vámonos con la musa, yeah Y allí estás tú y mi corazón, ya le da por verle pero tú no Porque no sabe que ella es la musa de mi inspiración Desde aquel día que la conocí, una nueva ilusión se creó en mí Solo que hay algo que se interpone en esa relación Y aunque decía que nadie me ataría y que con nadie me clavaría Del amor me burlaba y con quien menos pensaba Porque ese amor ya tiene dueño y no soy yo Y allí estás tú y mi corazón, ya le da por verle pero tú no Porque no sabe que ella es la musa de mi inspiración Desde aquel día que la conocí, una nueva ilusión se creó en mí Solo que hay algo que se interpone en esa relación Y allí estás tú y mi corazón Y allí estás tú y mi corazón Y allí estás tú y mi corazón Se alegra por verla pero tú no Porque no sabe que ella es la musa de mi inspiración Desde aquel día que la conocí Una nueva ilusión se creó en mí Solo que hay algo que se interpone en esta relación Y yo que decía que nadie me ataría Y que con nadie me clavaría El amor me burlaba y con quién menos pensaba Porque ese amor ya tiene dueño y no soy yo Porque ese amor ya tiene dueño y no soy yo Y no soy yo Y no soy yo Y no soy yo Muchas gracias, bien, usted el programa Extraño